Un año y medio después de que Madow, Walker desapareciera de las redes sociales, la hija del fallecido actor Paul Walker volvió a mostrar su rostro en Instagram. La joven compartió una foto en la que se la puede ver con sus 18 años ya cumplidos convertida en una bella mujer de delicada figura y marcada sencilles. Esto se deduce de su poco maquillaje, con apenas un toque de labial en tono pastel. La chica está frente a una ventana, mientras posa con una leve sonrisa frente a la cámara y se cubre del sol con su mano derecha, lo que impide que se vea con mayor claridad sus enormes ojos. Madow, tenía 15 años cuando su padre murió en un fatídico accidente de auto en el 2013. A pesar de su juventud, Madow ha demostrado que sigue los pasos de su padre en cuanto a su amor por la naturaleza y las buenas causas. En septiembre de 2015, cuando el actor habría cumplido 42 años, la jovencita anunció el lanzamiento de la fundación Paul Walker, cuya misión es hacer el bien a través de, entre otras cosas, becas a estudiantes e investigadores de ciencias marinas. A pesar de que no es fan de las redes sociales, pues como se ha visto no aparece con frecuencia, de todas maneras cuenta con 1, 3 millones de seguidores en Instagram, los cuales reaccionaron ante dicha publicación y entre los comentarios que se leen están lo bella que es, su parecido con Paul, y su situación de quedarse sin papá a tan temprana edad. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos! ¡Gracias!